Llegó la hora de soltar la risca Llegó la hora de la kikikita Todos aquellos que quieran sentirse bien Preparen el cuerpo Preparen el alma Que llegó la hora de nuestro corazón ¡Vamos a empezar! Por la cabeza Que es la que te ayuda a pensar Si la muevo mucho instante, ¿qué puede pasar? Todas las señeras que te salen Resverar Y chupa chupa ya Cha, cha, cha Todos a bailar Cha, cha, cha Chupa chupa che A mover los pies Juntos otra vez Che, che, che Chupa chupa chi Vamos a sentir Chin, chin, chin Chupa chupa cho Esta es la canción de tu corazón Chupa 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 cho Chupa 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 Vamos a sentir Chin, chin, chin Chupa chupa cho Esta es la canción de tu corazón Chupa 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 ¡Estás al ámbulo de verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡No te malo! ¡No! 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 Che, ¿qué pasó? ¿Que hacías el sonámbulo? Ahora paso a explicarles. ¡Nene, se puede saber por qué hiciste tanto escándalo haciéndote el loco! Corcho, estuviste en un grave peligro. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No están locos! ¡Por favor, cerrarme al cielo! ¡No siguen por qué! ¡No siguen por qué! ¿Qué pasa? ¿Estaban corriendo? ¡Escapamos de un loco! ¡Ay, espero que no nos siga! ¿Pero quién? ¡Que ella está en medio de un ataque! ¿Y dónde lo encontraron? ¡Nurmiendo! ¡Yorugina, otra vez te metiste a la pieza de los varones! ¡No nos metimos! ¡No te puedo creer! ¡Otra más quiere investigar a los varones! ¡No, no era! ¡Esa era una venganza! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacían en el dormitorio de los varones? ¡Después te explico! ¡Ay, por fin! ¿Por fin qué? ¡Por fin estamos en el hogar! ¿No es cierto, Maru? ¡Ay, sí! Yo ya traía todos estos líos. ¡Los líos de nuestro querido hogar! ¡Vamos a seguir espiando! ¡No te escapes! No te escapes. Te hice una pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que estoy un poco flojo de memoria. Sí, bueno, a ver, te la repito, a ver si la entendés. ¿Estás enamorado de Mariana? Esa pregunta es por un millón de dólares, ¿no? No tanto, es por un segundo café preparado por mí. Ah, mejor. No sé, Bel. No sé si estoy enamorado. Pero justo ahora apareció en mi vida. ¿Justo ahora que pensás viajar? Exacto. Y eso no me deja ver con claridad. Pero es indudable que la chica te movía los esquemas. Sí, es verdad. No lo dudo. ¿Y entonces? Como otras veces en mi vida, voy a tener que elegir. Corcho, yo no quiero asustarte, pero estuviste a punto de perder tu frondosa cabellera. ¿Qué? Que Tamara y Georgina intentaron perpetrar un pelicidio. Aclarando. A este cada día le entiendo menos. Que las chicas te querían cortar el pelo. ¡Asesina! ¡Me querían cortar el pelo como los hinos en la película! Sí, pero ¿por qué? ¡Porque son una loca! ¡No la locas! ¡Enloquecés más con tu pavada! Sí, pero esto que las mujeres le cortan el pelo a los hombres no es una gran novedad. Tienes razón, Guille. Yo conozco un montón de peluqueras. Dalila le cortó el pelo a Sansón, que era un gigante con una fuerza descomunal. ¿Y qué le pasó? Cuando le cortaron el pelo y perdió toda su fuerza, quedó como un debilucho cualquiera. ¡Ay, muchachos! ¡Miren si vuelven esas dos re locas y me encuentran durmiendo! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que parapetarse! ¡Catarré contra, pituco! ¿Quiere decir tragar puertas, poner obstáculos? ¡Bueno, ayúdenme a correr el baúl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza, vamos! ¡Vamos, bueno! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Ahora está más tranquilo, ¿no? Sí, por acá no pasa nadie ni por casualidad. Bueno, así, vamos a dormir. ¡No, esperá, Guille! ¿Vos dijiste que el Sansón ese cuando le cortaron el pelo se le fue toda la fuerza? Sí, corcho, sí, vamos a dormir. Entonces me parece que no voy a poder dormir. ¿Sabes? Hay alguien que me preocupa. Sí, no me lo digas. El mismo que me preocupa a mí. Roña. Todavía me acuerdo cuando llegó al hogar. Y nos llenó a todos de pibos, ¿te acuerdas? Sí, que vos lo bañaste y hasta le enseñaste a cepillarse los dientes. Pero ahora se baña solo. Yo no puedo creerlo. Mirá. Bueno, vos sabés que ese chico te adora. Sí, no me lo repitas. Todo el mundo me lo dice. Yo no quiero presionarte. De verdad, de verdad no quiero presionarte. Pero me gustaría que te dieras cuenta de lo que tenés acá. Si al menos hubiese sido como cualquiera de los otros chicos. Pero justo un niño huérfano que su padre lo golpeaba y... Lo abandonó. Estaba tan necesitado de cariño. ¿Todavía lo está? Todos necesitamos cariño durante la vida. Estaba muy rico tu café. Espero haberte servido de algo. Sí. Me diste una idea. Voy a su cuarto a darle un beso de buenas noches y un abrazo. Gran idea. Por él y por vos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Fuiste atacado. Fuiste atacado. Perdóname, hijo, de haber sabido que eras tú, no te hubiese pegado. No entiendo. Ay, ay, ay. Tú estabas parado frente a la puerta del cuarto de los niños. Y yo oí ruidos. Sí, lo que pasa es que mi padrino cuando se levanta de noche, se levanta sin los anteojos. Pero, ¿entonces qué? Vi algo borroso. Vi algo borroso. ¿Y qué hacía? Ese borroso intentaba abrir el cuarto de los pequeños, forzar esa puerta. Entonces yo fui a la cocina, cogí lo primero que encontré y le aticé en la cabeza. Sí, pero, pero pega fuerte. ¿Querés ponerte hielo? No, no, no. Ya, ya estoy bien. Solo estoy un poco mareado, pero... ¿Me pueden explicar por qué yo no podía abrir la puerta al cuarto de los chicos? Porque habían trancado la puerta con un mueble. Cada día están más diablos. Alguna travesura de ellos, seguro. Ay, 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 Belén. Creo que sí te voy a aceptar el hielo que me ofreciste. Pero por unos segundos nada más. Saverio, la próxima vez no me pegues con una de hierro, ¿sí? Sino con una de plástico. Pero no es tan efectivo. Sí, pero duele menos. ¡Basta, che! ¡Basta! ¡Que me van a dejar sorda con tanto batifondo! Ah, mira qué mal. ¿Qué estás murmurando vos, mocosá? No, solamente quiso decir que vos tenés una gran facilidad para subir tu tonito de voz. Escuchame, nenita. Yo estaba durmiendo muy tranquilamente. Pero en este hogar de Morondanga no se puede por el batifondo que hacen todos ustedes. Fue en el pasillo que Saverio le pegó a Andy. Bueno, no importa. Cada vez que acá pasa algo, uno de ustedes es el culpable. Ay, ¿por qué? Yo, si por mí fuera, los castigaría todos los días. Eso es maldad. No, señorita. Eso es justicia. Ustedes todos los días hacen una guanacada y yo no me entero. Igual que los gallitos esos de sus amigos que estoy segura que fueron los que me tiraron la manta. Pero van a ver cómo me voy a acordar, ¿eh? Ya van a ver. ¿Por qué no nos metes en la cárcel? Ay, te quiero ver a vos, mocosita. Ay, sí que no te vas a hacerla viva porque flor de salsa que te dan. ¿Y cómo sabés? Porque me lo contaron. Y ahora basta. Se van a dormir inmediatamente. No quiero nada de revolución acá. A dormir. Todas, vamos. Todas. Rapidito. Y en silencio. Mira, no apagó nunca más. Bueno, Ronia ya está mejor. Sí, pero podría haber sido algo grave. Bueno, Saberio actuó perfectamente. No puede ser. Él me llamaba y yo bailando como un tarado. No, nada que ver. Porque Andy también estaba con nosotros. Sí, es el vicedirector. Sí, pero él no hizo un juramento y yo sí. Tengo que estar con mis pacientes. Bueno, ya está. Ya pasó todo. ¿Qué era una indigestión nada más? Sí, se comió un montón de alfajores que le trajeron a las chicas de afuera. Es un zarpado. Es un animal. Tiene el síndrome de la lombriz solitaria, ¿viste? ¿Se fue a dormir? Andy lo fue a ver. Supongo que después de eso se dormirá. O sea que cuando se duerma todo será silencio y calma, ¿verdad? Yo hago una pregunta. Pregunto. En este lugar, cuando esté todo silencioso y calmo, nadie moleste. Podríamos tener una conversación un poco más privada. ¿A usted qué se refiere, doctor? Usted respire profundo y diga 33. Ok. Está bien, te lo prometo. Nunca más de un alfajor a la vez. Nunca más. Primero me como uno y después me como el otro. Ni se te ocurra. Vos me viniste a ver porque yo estaba enfermo, ¿no? Vení a darte las buenas noches. ¿Ya te sientes mejor? Todavía me duele un poquitito la panza. Ajá. A ver, ¿y con qué se puede curar eso? ¿Me llevas a dormir con vos? Ay, caramba, qué grandote y tan consentido. Dale, por favor, sí. Está bien. Vente conmigo. No me pongo a perder esta oportunidad. Pero vos sos loca. ¿Qué es lo que te pasa? Andes se llevó a Rony. Su cama quedó vacía. Y también está vacía la cucha de la perra, ¿eh? Ay, ustedes no entienden. Es ahora o nunca. Georgina quedaría re mal. A mí no me importa lo que opinen los demás. ¿Y si se despierta Guille y piensa que vos sos el Capitán Garfio y te persigue? No, chicas. Yo lo único que quiero es entrar al cuarto de los varones y verlos en camiseta y escuchar las cosas que hablan. ¿Vos te escucharías en la cama de roña que seguro que tiene galletitas podridas, cáscara de naranja y revistas del año pasado? Ay, mire, no me entendés. Se acerca la primavera y siento como un nuevo temblor en mí. ¡Pero no les dije que se fueran a dormir! ¡Pero a qué me están tomando el pelo ustedes! Matilde, en el cuarto de los varones hay una vacante. ¿La puedo ocupar por esta noche? Escúchame, deslenguada, pero ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa? Te voy a arrancar las ideas que tenés con un labrelatas. Bueno, tampoco es para tanto. ¡Otra chanchita! ¡Pero esto es un grupo de gente enferma! ¿Qué pasa? ¡A dormirse! ¡Va inmediatamente ya! ¡Inmediatamente! Matilde, aunque sea por unas horas... Silencio, ¿eh? ¡Silencio absoluto! ¡Silencio absoluto! ¿Me encuentras bien de salud? Fortísima. Digo, sanísima. Qué buena, porque yo te encuentro igual. ¿Sanísimo? No, fortísima. Señor y... Ah, doctor, menos mal que está acá. ¿Qué pasa, Matilde? Dígame, doctor, ¿usted no tendrá una pastilla para los nervios? ¿Remedios? No, digo... ¿Esos tranquilizantes veo que uno toma cuando está medio zarpado? ¿Se siente mal? No, avise, yo no. Para dar a los chicos. A ver si se calman de una vez y le pegan a loco porque me están volviendo loca. ¿Usted me está pidiendo un tranquilizante para los chicos? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? ¡Pero usted no sabe lo que están haciendo! Bueno, Matilde, vaya. Yo lo arreglo. Voy a hablar con los chicos. Vaya. Matilde, salga un segundo que tengo que hablar con ella. Está bien. ¿Qué te pasa? ¿Vas a ir a hablar con los chicos ahora? Ahora vas a ir a hablar con los chicos. Estábamos ayer bailando y suena el teléfono. Ahora aparece esta mujer cuando estamos juntos y pide tranquilizantes para los chicos. ¿Qué es esto? Es demasiado, no lo aguanto más. Me voy, tengo que operar temprano mañana. No, Facundo, ¿por qué te va a hacer? Quedate. No, ocupate del hogar que es lo que más te importa. ¡Juntos otra vez! ¡Che, che, che! ¡Chupa, chupa, chí! ¿Vamos? ¡Vamos! Matilde, ¿por qué no dejas a los niños desayunar en paz? Estos tienen de niños lo que yo tengo de gallina bataraza. ¿Quién fue? Le voy a pegar un bife al que fue. Mira, por Dios, o te sientas y desayunas o te marchas. Así no nos emplomas por un rato, ¿eh? Me van a caer malas galletitas. A mí peor me cayó la frazada que me tiraron encima el otro día. ¡A vos te digo! ¿Yo qué tengo que ver? Estoy segura que fueron ustedes los varones. A mí no me engrupís. Ay, ¿por qué hay que culparlos a ellos? Ellos son re buenos. Otra reglandecida. Matilde, si se sienta, le hago galletitas con manteca. No, gracias. A mí me gusta amargarles el desayuno. Sobre todo a estos dos guanacos y a los que todavía falta que vengan. Ay, Matilde, tú me asombras. Cada día me das una sorpresa nueva. Sorpresa le voy a dar yo a tus protegidos ni bien tengan la oportunidad. Porque ya voy a averiguar de quién fue la idea esa de hacerme la broma de la frazada. Y ese se la va a tener que ver conmigo. ¿Te sentís mejor? Sí. ¿Estás muy charlatano hoy? No. ¿Alguna otra declaración para la prensa? ¿Por qué no viniste ayer cuando Saverio te llamaba? Ah, por eso estabas enojado. Y por supuesto. Me dolía la panza y vos no venías. Estaba con mi novia. ¿Tengo derecho o no? Encima, Saverio te llamó por teléfono y vos habías apagado el tuyo. ¿Conoces el cuento ese del pastor, las ovejas y el lobito ese? No me vengas acá con cuentos para nenes. Había una vez un pastor muy mentiroso que cuidaba a las ovejas y decía ¡Ah, viene el lobo! ¡Ah, viene el lobo! Porque era muy pícaro, era un pillo. Y todos venían a ayudarlo y era mentira porque era un gracioso. Y un día vino el lobo en serio y él dijo ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Nadie vino. ¿Por qué? Porque él mintió. ¿Qué cuento más bobo? Sí, un cuento bobo para otro bobo. ¿Vos te acordás? Hablemos en serio. ¿Te acordás que me inventaste 70 millones de enfermedades? Negro, hasta te pintaste la cara de amarillo. No, no me acuerdo. Ah, qué mala memoria. Bueno, yo no vine porque pensé que me estabas cargando otra vez. Pensé que ibas a tener la cara verde, ¿entendés? Por eso no vine. O sea que caíste en tu propia trampa. ¿Entendés? Entendí, doctor. Pero, no estás enojado conmigo, ¿no? No, estoy cansado nada más. No estoy enojado si no volvés a mentir. Prometido nunca más. Prometido. Porque si no, la cara se te va a poner amarillo. Justamente de eso le estaba hablando Facundo Arroña. Del macaneo. Últimamente se ha difundido como si fuese un yuyo. Sí, pero hay que enderezar un poco la foto, ¿no te parece? Andy y Antonio fingiendo que castigaban a Corcho. Arroña haciéndose pasar por enfermo. ¿Y Guille? Haciéndose el sonámbulo con la señora Carmen. No vas a negarme que estuvo genial, ¿eh? Ay, padrino, si fuera por vos, no existirían las mentiras. Tu mamá fue una reina Y tú eres su princesa, era bella y te amaba. Pero tuvo que pared. Tu papá era tan bueno como un hombre en el cielo. Si lo buscas y lo llamas Él te cuidará hasta el fin No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos Se olvidaron que no fui Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos Si sufras tú podrás contar conmigo Te voy a cuidar Te voy a cuidar Vamos a jugar Que en tu mundo hay un papá y una mamá No me digas mentiritas porque duele No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos Se olvidaron que no fui Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me digas mentiritas porque duele Casi le cortamos el pelo ¿Qué hizo? Nos sorteó con una monedita, como si fuésemos un paquete Te digo algo, los varones son todos iguales Mili no digas eso, Javier es divino Claro, divino para la chica que estaba con él cuando lo pesqué, ¿no? Yo que vos le hubiese dado un paraguazo Yo también hubiese hecho lo mismo Y ahora me arrepiento de lo que no hice Uno peor nosotras, reconocelo Yo si pudiera, lo refería como para entrar a la colinda Ay, mimi Bueno basta, y por favor no lo defiendan Cintia, eh, necesito hablar con vos Llego tarde a la escuela Está bien, está bien, yo te acompaño en el auto No, no, prefiero ir caminando Cintia, no podés vivir así escapándote de mí Necesito tener una charla con vos Pero yo no quiero hablar con usted Pero yo si necesito hablar con vos Hable solo entonces No me podés tratar así, hija No me digas, hija ¿Por qué no, si te estoy diciendo la verdad? Eh, me ponen media falta Si llego y ya toco el timbre Está bien Yo te acompaño entonces Llego tarde a la escuela Así que ahora sí podemos hablar. No, mentiroso. No voy a hablar con vos. Me prometiste que no ibas a volver al hogar. Y volviste. Cintia, me podés dejar de decir lo que se te ocurra. Pero yo soy tu padre y me tenés que aceptar. ¡Nunca! ¡Qué bestia que sos! Me chocaste a la boca, Facundo. ¿Cuánto calculás que me puede salir el arreglo? En total. Sí. ¿Cuánto? ¿Eh? No, bueno, no me preocupes. Lo que quiero saber es cuándo lo puedo tener. Hermano, soy médico. Uso el auto todo el día. ¿Me podés solucionar esto rápido? Por favor, te lo pido. Bueno, y escucha... No sé. Realmente no sé cómo pedirte disculpas, Facundo. Fue una cosa... Quedate con mi auto y vos te quedás con mi auto y ustedes se quedan tranquilos. No, no. No, no. Si Facundo lo va a solucionar, no. No, pero no es el tema de solucionar. No te voy a dejar a pata vos. De castigo me tendrías que dejar a pata. De castigo. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? ¿Cómo voy a...? No, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Un accidente? Jorge es un auto, nada más. Además estabas nervioso por lo de Cintia. No, perdóname Belén, no estaba. Estoy, estoy totalmente nervioso por lo de Cintia. Esa chica me saca de las casillas. Porque espero que me lo den pronto. Ay Dios. ¿Qué pensás hacer ahora? Taxi. No, 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 no. Para eso hago yo. No, no, te pido por... No, toma, toma. ¿Por qué? Otra vez te pido disculpas. Yo me voy. Toma. Digo, colect... No. Escuchame una cosa. Yo trabajo en un hospital. ¿Sabes las cosas que se ven ahí? Seamos realistas. Esto es una pavada, es un auto. Bueno... ¿En serio? Mil disculpas Facundo. Realmente mil disculpas. Cualquier cosa que necesites. Yo estoy en el estudio ahora. Me llamás por teléfono, me decís lo que sale. Todo es por mi cuenta. Disculpa. Eso lo hablamos después. No te preocupes. Perdón, Belén. En serio, yo... Uy, Dios. Estoy... No, yo ahora por las dudas me tomo. Jorge. Pobre Jorge. Pobre Jorge. Está un buen tipo. Es una pena. ¿Qué pasa? Me chocó el auto. Me chocó el auto. ¡Mi auto! ¡El autito! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Me chocó el auto. Me hizo pelota. Ya te lo dije. Tres veces. ¿Estás segura que son tres veces? Porque Belén siempre te da un beso antes de que te vayas a reunir. Sí, vino tres veces, Maru, mientras vos no estuviste. Bueno, está bien. ¿Y cuántas veces te esperó en la vereda hasta que entres al colegio? Todos los días. Bueno. ¿Y cuántos cuentos te leyó? No me acuerdo. Sí que te acordás. Lo que pasa es que no me querés decir. Me estás mintiendo. Seguro que te leyó un montonazo. Maru, ¿vos qué te crees? ¿Que cada dos por tres me voy a fijar lo que hace mi mamá? ¿Te regaló algo? Sí, sí. Me compré una cartuchera. ¿De tela o de plástico? ¡De tela! Ah, no me importa porque la mía es más linda. Maru, me tenés harta. ¡Harta! ¡Me tenés harta, nena! ¿Cuántas veces te dio? ¡Uy! ¡Me tenés harta, Maru! ¡No te soporto más! ¡Por qué me importa! ¡Paradla! 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 ¡No te soporto más! No, una. Una. No, para... ¿Por qué dos? Hay una que está bien. Pero, ¿me escuchás un segundo? ¿Para qué quiero dos ópticas y una está perfecta? Bueno... Haceme... Te lo pido, por favor, no me vendas el par. Pero... ¿Y qué hago yo con la otra? ¿La sorteo? ¿Qué hago? ¿La pongo en el techo? ¡No! ¡No necesito ambulancia! ¡Gracioso! ¿Me escuchás una cosa? ¡Me vas a vender una! ¿Por qué te lo...? ¿Por qué...? Bueno, no me digas... ¡Está bien! ¡Déjamelo pensar! ¿Qué haces, Javier? ¿Qué buscas a Belén? No... Eh... Quería hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Por qué? Por Millie. Ella lo admira muchísimo. Siempre dice que se va a hacer médica por las cosas que lo vio hacer usted. ¿Pero qué le pasa? ¿Tiene algún problema? Estamos peleados. Y no quiere escucharme. ¿Y vos querés que yo...? Que usted hable con Millie. Para ver si podemos amigarnos. ¿Que otra vez se pelearon? Cuanto más la quiero arreglar, más la embarro. Bueno... Si Facundo te prometió que te va a ayudar... Seguro que lo va a hacer. Sí, seguro. Seguro. Fumá. Gracias, doctor Brausen. Yo sabía que podía confiar en usted. Chao, Belén. Hasta pronto. Chao. ¿A dónde te fuiste? ¿Eh? ¿A dónde te fuiste? Roña dice que no lo atiendo porque no lo quiero. Jorge me choca el auto. Pero Javier quiere que se haga correo sentimental. Que estoy de turno yo. Por fin. Si te cuento el hambre que tenía ni te lo imaginás. Es de verduras. ¿Caldo otra vez? No, voy a quedar flaco como un fideo. Eso es lo que necesito. Fideos. Fideos con tuco. Fideos con pesto. Eso me gustaría comer. ¿Ves? Pibe, tenés que hacer dieta. Casi te empachás con todos los alfajores que comiste. ¿No me hacés compañía mientras me tomo este agüita con gusto a nada? Bueno. Decime. ¿Vos no hacés más esos libros de... ¿Cómo era? Eh... Ciencia Fricción. No, Roña. Ciencia Ficción. No hace mucho que no me dan ganas de escribir. ¿Por? Que si yo tengo mala onda. ¿Por lo de tu viejo? Ese tipo no es mi viejo. Mirá. Facundo le sacó sangre a los dos y lo puso en esas máquinas que agrandan todo. Y ahí se descubrió que vos sos la hija del doctor Clementi. No me importa lo que digan los análisis. Decime. ¿Vos sos tonto o te hacés? Corcho al viejo no lo ve hace... Bueno, hace un pedazo. Y yo al mío no me acuerdo ni como es la cara. Yo no tengo la culpa. Y mira, después me puse contento porque pensé que algún día Andy me iba a adoptar y... Roña, no te pongas mal. No va a pasar nada de eso. Pero igual acá todos te queremos mucho. Sos como un hermano para cada una de nosotras. Está bien. Pero... Pensalo. Mirá que... A un padre no se lo consigue, no yo opine. Roña, mi mamá dijo que no se abandonó. Entendeme. ¿Cómo lo puedo querer? Mirá esta que simpática dice. En breve el hombre llegará a las estrellas. Ay no, Tamara, que no se vayan. Encima que en la tierra hay pocos hombres y se van a las estrellas. Qué bruta. Quiere decir que vamos a poder viajar por todo el universo. Ay no, igual debe ser feo si viajas sola. Ahora si viajas con tu novio es otra cosa. Si vos viajarías con tu novio ni mirarías por la ventanilla. Señoritas. ¿Nos decís a nosotras? Ustedes son dos señoritas. Aunque a veces lo dudo, eh. Nene, ¿qué querés decir? Siéntate, siéntate. Tengo que hablar con ustedes dos. Gracias. Llamada número 45. Me entregan el auto mañana. No, no lo creo. Me entregan el auto mañana. Me entregan el auto mañana. Autoconvencete. Te entregan el auto mañana. Me entregan el auto mañana. ¿Viste? Lo quiero. Me entregan el auto mañana. ¿Viste que todo se iba arreglado? Sí, pero no puede ser que tengamos esta racha. ¿Qué racha? ¿Cómo qué racha? Cada vez que queremos salir, que queremos hacer algo, algo nos interrumpe. Tenés razón. ¿Por qué no cortamos la racha ya? No, ya no. Porque me tengo que ocupar de... No me importa absolutamente nada. Quiero usar la poca energía que me queda para pensar positivo. ¿Por qué son vivo? ¿Por qué son vivo? Me voy ahora a mi casa. Me cambio de ropa a esta ropa que debe tener algún problema energético negativo. Me cambio. Te vas a buscar y nos vamos al cine. Al teatro. A la matinea. A la esquina a ver si llueve. Al circo. Ok. Me estás tentando. Decime que sí, por favor. Te lo pido, por favor. Te digo que sí. Te digo que sí. Y otra cosa te digo. ¿Qué? Mañana te entregan el auto. Mañana me entregan el auto. ¿Le parece bien lo que me quisieron hacer ayer? ¿De qué hablás? Me quisieron hacer homicidio de pelo. Ay, te vamos a cortar un poquito nada más. Y aparte vos nos trataste re mal. Piensen, piensen un poco. ¿Cómo quedaría yo pelado? Corcho, con el nuevo estilo. Bola de billar. No, la verdad que no. Para nada. ¿Y si un día ustedes se despiertan y aparecen de golpe con la sabiola rapada? ¡Ay no! ¡No! ¿Vieron? Bueno, piensenlo y después contesten, ¿eh? ¿En eso? ¿Qué haces? Estudio poesías. Ah, mirá, poesía. Qué lindo. Decime una. Las poesías no se dicen así nomás. Tengo que estar inspirado. Ah. ¿Y yo no te inspiro ninguna? Me hace acordar mucho a una poesía de Nedura muy linda que dice, me gustas cuando callas porque estás como docente. Y gracias a que sos, ¿eh? ¿Querés un canamelo? ¿Querés? Sí. Escuchame una cosa. ¿Vos sabés que las otras noches estaba pensando? ¿Cómo puede ser que un pibe tan fino como vos, tan culto, se junte con esa banda de guanacos, ¿no? ¿Usted se refiere a...? Sí, sí, sí. Al sucio ese, al que no se lava la zapatilla, a cuatro ocho, al negro que tiene el pelo hasta la cintura, a la hermana de Jimena. Mis compañeros de pieza. Sí, eso. Porque de ellos fue la idea de tirarme la frazada y atarme, ¿no? Pero... ¿A quién se le ocurrió? No lo puedo decir. Dale, conmigo podés hablar con confianza si yo no se lo voy a contar a nadie. Bueno, la verdad, verdad, sí. Fue uno de nosotros. ¿Estás segura de eso, eh? ¿Quién fue? Ah, secreto de estado. Vamos, pibes, ¿qué te pasa? ¿Querés otra caramela? Bueno, gracias. ¿A qué se le ocurrió la idea? Debe ser un tipo muy rápido, ¿no? Y sí, es muy inteligente. Sí. Y los debe mandar a todos ustedes, ¿no? Mire, de confianza, el que la pensó es un genio terrible. ¿Por qué no me decís quién es? Así le retuerzo el cuello como una gallina. Fui yo. ¡Qué desgraciado! ¡Venid para acá! Tiene razón, ¿no? ¿Corcho? Sí. Sí, tiene razón. Sería feo levantarte y tener la cabeza afeitada. Ay, pero no le íbamos a afeitar la cabeza. Bueno, pero para él que le corten un poquito el pelo es un atentado. Sí, además nos tató re bien. Yo pensé que nos iba a dar con pelotazos. Sí, mira, ¿qué te parece si vamos y le pedimos perdón? No, no me gusta pedirle perdón a los varones. ¿Entonces hacer algo como para que se ponga contento? Habría que pensar mucho. Sí, tendríamos que pensar un desagravio. ¿Cómo le hacen a los héroes que le hacen estatuas? ¿Un desagravio? ¿Y qué podría ser? No sé, a San Martín y a Belgrano le hacen... A ver, coronas con flores. Pero no creo que a Corcho le guste. ¡Se me ocurrió algo y se va a morir de amor! Vamos, a acompañarlo. A ver, al lado de los héroes, ¡Vamos, aاح! ¡Vamos, a18, a16, a18, a16, a23, a4, a16, a17, a16, 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 a18, a17, a17, a16, a16, a18, a17, a18, a17, a18, a17, a17, a17... ¡Hola! ¿Por qué son positivos? ¿Por qué son vivos? ¿Por qué son...? ¡Belén! ¿Te estás mintiendo? ¿Dónde estás, no? ¡Bueno, cuidado! ¡Que hay un sobrazo de ahí! ¡Siempre hay que tirarlo para afuera! ¡Acazame el trapo de piso, por Dios! Sí, sí. ¿Sabés qué? Me parece que voy a ir a sacar las cosas de la alacena porque se van a arruinar, ¿eh? ¡Sí! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, Facundo, no para no entres porque es un despelote! ¡Cuidado los zapatos que te los arruinas con el agua, eh! ¡Tengo un taxi esperando afuera y nos vamos ya! ¡No! ¡Decíale que se vaya! ¡Decíale que se vaya! ¡Venemos, hija! ¡Quiero hablar juntos, Belén! ¡No, no puedo ahora! ¡No puedo hablar! ¡No puedo! Cuando yo sea grande, me voy a poner polvo como vos. Es lindo lo que me regaló, papá, ¿no? Sí, está re lindo. ¿Y a vos te gusta mi muñeca? Sí, es preciosa, pero papi se va a haber quedado sin plata. Ay, sí, tenés razón. ¿Dónde está el guanaco de Santiago? No lo vi yo. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás poniendo polvo, vos? Sí, es lo que me regaló mi papá. Pero ustedes están cada día más locas. Telly, dame eso. No, eres mi hermana. ¡Me lo das! ¡Dámelo! ¡No! ¡Bastine, soltante! ¡Soy, papá! ¡Soy, papá! ¡Soy, papá! ¡No! ¡No, Matilde, la rompiste! ¡No, Matilde! ¡Oh, Matilde! y hoy la Virgen y siete años de mala suerte ¡No puedo hablar ahora! ¡Pero yo quiero hablar ahora con vos! ¡No puedo hablar ahora! ¡Belen, necesito hablar con vos! ¡Pero no entendés que se reventó un caño! ¡Pero no entendés que se me va a reventar la yugulada! Bueno, pero esto es una emergencia, todo hay que hacerlo ahora, cuando vos querés, ahora yo no puedo ¡No, todo lo nuestro siempre queda para después! Bueno, Facundo, Dios mío, no puedo dejar solo a Saverio, ¿entendés? Es una emergencia, no puedo salir, no puedo Yo pensé que nunca te iba a decir esto ¿Qué pasa si te digo el hogar o yo?